¿Quieres preparar esta deliciosa receta? Acompáñame a ver el video. La receta de hoy es una receta súper completa. Es un plato único. En algunas partes del país preparan esta receta y lo llaman arroz atollado. Yo lo hago similar, pero para mí es un arroz con todo. Aquí tenemos costilla de cerdo troceada, alitas de pollo también troceadas, lo mismo que salchichas. Tengo alberja verde, zanahoria, habichuelas, papa de año, grasa de cerdo, ajo macerado, sal, un poco de color, pimienta, ajo en polvo, páprica, caldo concentrado. Como siempre lo digo, esto es opcional. También tenemos cebolla cabezona, tomate, pimentón y, por supuesto, el arroz. Voy a preparar tres libras. Lo primero que voy a hacer es agregar un poco de sal al cerdo y al pollo. Un poco de pimienta y le vamos a colocar ajo macerado. Luego de adobado lo vamos a reservar. Iniciamos la preparación. Lo primero que voy a hacer es agregar una buena cantidad de grasa de cerdo. Voy a agregar la papa, la tengo troceada así. La vamos a dejar freír y aquí le vamos a agregar sal. Una vez la papa haya soltado su sabor, aquí le voy a agregar el cerdo. El cerdo ya ha sellado, ha adelantado un poquito. Entonces le vamos a agregar el pollo. Vamos a dejar también que selle. Quiero enviar un saludito muy especial para todos mis seguidores. Agradecerles que Dios les bendiga grandemente porque sin su apoyo no seguiría yo adelante con estas recetas. La verdad que ustedes son mi motivo de inspiración para seguirlas preparando. Un saludito para todos. Aquí ya ha sellado la carne y el pollo. Ahora vamos a hacer un huequito aquí en el centro. Y voy a agregar la cebolla, el tomate, el pimentón, los ajos que me quedaban, la pimienta, la paprika, el color, el ajo en polvo, el caldo concentrado y un poco de sal. Vamos a remover todo esto. Así mismo voy a empezar a agregar la verdura, la habichuela, la alberja y la zanahoria. Removemos todo muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es permitir que se junten todos los sabores. Dejamos sazonar 5 minutos. Una vez esto haya sazonado muy bien, vamos a agregar el agua. Yo, son 9 pocillos de arroz, voy a agregar 13 pocillos de agua. Ahora voy a tapar. Ha hervido aproximadamente 30 minutos. Todo esto ya prácticamente está en su punto. Ahora vamos a agregar las salchichas que las he freído. Vamos a agregar el arroz. Tenemos que tratar de esparcirlo muy bien por toda la paila. Dejamos hervir y cuando el agua haya reducido, la vamos a tapar. Han transcurrido ya aproximadamente 20 minutos. Listo para disfrutar. Para servir he acompañado con papitas fritas. Arroz atollado, arroz con todo o como se llame. Este arroz queda riquísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!